¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Como pueden ver, están remodelando la Plaza San Jacinto. Este lugar es muy conocido porque aquí los fines de semana vienen artistas independientes a ofrecer y a enseñar sus diversas obras. Podemos encontrar pintura, escultura, grabado, tallado, muchísimas cosas y usted puede venir con su familia y conocer este lugar. Aquí por ejemplo también podemos encontrar otro tipo de artesanías, por ejemplo collares, anillos, en plata, en oro, muchísima diversión. Aquí en su canal Ritmovisión. Recuerde que tenemos la aplicación Phoenix Vitamin que está increíble, súper divertida. Y ahí puede ver este canal y alguno de los canales hermanos. No se vayan.